En primer lugar, agradecer a la UPV que organice un acto dentro de la Semana Europea de la Gestión Avanzada y que nos invite Euskalí también a contar parte de nuestra experiencia en esta experiencia de proceso conjunto, un proceso piloto, en el que hemos tenido, pues bueno, yo creo que la suerte de compartir trabajo con la UPV, con la Universidad de Mondragón, con la Universidad de Deusto y con Univasc. Ha sido un verdadero placer el trabajar de manera conjunta, buscando cómo orientarnos a la mejora y a la economía de esfuerzos de la comunidad universitaria. En cuanto a lo que sería mi presentación, antes de entrar directamente a lo que es el modelo de gestión avanzada, hablaré un poco de lo que son los modelos de gestión y luego ya específicamente del modelo de gestión avanzada y las principales aportaciones que puede tener para un centro universitario. Cuando hablamos de modelos de gestión, si hiciese preguntas a todos los asistentes sobre modelos de gestión o sobre gestión, seguro que nos irían viniendo a la mente diferentes elementos. Dependiendo de la procedencia de cada uno, algunos pensarían gestión, sí, la gestión económico-financiera, otros dirían sí, los clientes o los usuarios de nuestras organizaciones, algunos pensarían los proveedores, pensaríamos en las organizaciones con las que competimos, las tecnologías de la información que nos ayudan a la comunicación y a la organización de nuestras actividades, pensamos en los indicadores que tenemos que medir, en algunas organizaciones como ya tenemos objetivos estratégicos, cuadros de mando, indicadores que nos ayudan a tener la visión global de cómo nos gestionamos, pensamos en la estrategia que tenemos que tener, pensamos en las rentabilidades, en la sostenibilidad, en la innovación, ahí si no nos han salido las personas hasta este punto, las personas, los trabajadores de las organizaciones, los recursos, podría estar todo el día poniendo diferentes elementos en esta pared virtual que conforman la gestión de las organizaciones hoy en día. Pero habría una cosa que se me olvidaría solo poniendo diferentes elementos y que es especialmente relevante cuando hablamos de gestión y de modelos de gestión y es la necesidad de ver que estamos hablando de un sistema, que todos estos elementos, a la complejidad que tiene cada uno de ellos, además añaden el que forman parte de un sistema y están múltiplemente conectados. Y por si fuese poca la dificultad, todavía nos encontramos que es un sistema dinámico, que los impactos que tenemos, las actividades que hacemos en uno de los elementos están en continuo movimiento, en continua interacción. Por tanto, hoy en día, la gestión de cualquier organización, pública, privada, grande, pequeña, de cualquier sector de actividad, se enfrenta a determinados retos. Unos primeros retos, como es la complejidad, múltiples elementos, la interacción de los mismos y la velocidad del cambio. Por tanto, cada vez más gestionamos nuestras organizaciones en entornos de incertidumbre. ¿Y qué es lo que buscan los modelos de gestión? Los modelos de gestión lo que buscan, frente a la complejidad, añadir simplificación, sabiendo que la simplificación tiene una limitación de lo que es los elementos a contemplar, pero que nos ayuda a tener una visión un poco más clara. Frente a la interacción de esos elementos, que es múltiple, los modelos lo que nos ayudan es a identificar o a que reflexionemos cuáles son las principales causas-efectos. Cuando gestionamos un elemento de determinada manera, ¿cuáles son los resultados que obtenemos? Y los modelos de gestión nos ayudan a ver esas relaciones causas-efectos. Y, por tanto, frente a la velocidad de los cambios, nos permite un diagnóstico, una cierta foto en la que al final ponemos al día, nos ponemos todos en la misma página para saber realmente cómo se está gestionando nuestra organización. Por tanto, frente a la incertidumbre, los modelos, cualquier modelo, busca aportar claridad. Pero tengo malas noticias. Esto no es el canon de proporciones que pintaba Leonardo. Los modelos no son perfectos. Los modelos tienen unas limitaciones. Y, por tanto, sabemos que no podemos aspirar a que ese modelo sea una perfección, sino que tenga determinados ámbitos que nos ayuden a entender la gestión de nuestra organización por parte de todas las personas que conformamos la organización de la que estemos hablando. Suele ser importante que, llegados a este punto, hablemos que muchas veces nosotros oímos hablar de que las organizaciones nos dicen mi organización se gestiona según el modelo X, según el modelo FQM, según el modelo de gestión avanzada, según el modelo Malcolm Baldrige, el del Japanese Quality, el del Singapur, el de México, porque por modelos tenemos muchos modelos. Y nosotros solemos recomendar que no pensemos en que las organizaciones se gestionan, nos gestionamos en base a un modelo. Cada organización tenemos nuestro propio sistema de gestión. Lo que los modelos son es ese espejo de referencia, ese espejo potente. Este símil nos gusta mucho utilizarlo. Ese espejo de referencia donde enfrentamos el sistema de gestión que tengamos en cada una de nuestras organizaciones con la frecuencia que queremos necesaria y que nos ayuda a ver en qué elementos estamos más avanzados, en qué elementos tenemos más margen de mejora, pero respetando que el sistema de gestión de cada organización es autónomo y los modelos son ese espejo de referencia al que enfrentar la gestión de nuestras organizaciones. ¿Qué aportan los modelos de gestión? A mí me suele gustar utilizar, muchos conoceréis por la imagen, Carl Luis, el hijo del viento. Esta es una campaña que hizo Pirelli, el fabricante de neumáticos italiano. Y decía eso, es que la potencia, la fuerza sin control no es nada. Y a mí me gusta utilizarla como referencia porque cuando hablamos de utilizar modelos de gestión, en el fondo lo que estamos lanzando un mensaje es de la importancia que tiene que una organización se pare a reflexionar de manera estructurada sobre los elementos de su gestión antes de empezar a correr. Muchas veces las organizaciones tenemos una tendencia a empezar a ser muy doers, empezar a trabajar muchas veces sin haber hecho las planificaciones adecuadas. Y a veces vamos a muchísima velocidad y realmente no somos conscientes de si estamos yendo hacia donde la estrategia nos está marcando. Por tanto, los modelos, uno de los mensajes importantes es que nos obligan, nos ayudan a sentarnos y a hacer esa reflexión estructurada. Los modelos también ayudan en la síntesis y la priorización. Ámbitos de gestión de las organizaciones, ámbitos a mejorar, tenemos cientos, incluso las más avanzadas. Muchas veces las más avanzadas tienen más porque son más conscientes de esos ámbitos de mejora que tienen. Y los modelos nos pueden ayudar a esa síntesis y priorización para que realmente nos centremos, pongamos el foco en lo que es urgente y lo que es muy importante. Y no siempre empezamos a trabajar en lo que es urgente y muy importante. Y aporta también un lenguaje común. El que cuando hablamos de lo que es el liderazgo en una organización, cuando hablamos de la gestión de procesos, el cuadro de mando, la reflexión estratégica, que todas las personas entendamos de lo que estamos hablando, no es tarea fácil. Muchas veces las interpretaciones que se hacen a diferentes niveles por diferentes personas no son homogéneas y, por tanto, eso no facilita luego el que tengamos un lenguaje con un único significado. Y también nos permiten compararnos e identificar buenas prácticas. Y aquí es donde realmente un término que llevamos utilizando muchos años, pero que todavía tiene mucho margen de mejora, que es el de hacer realmente benchmarking, pero hacerlo ortodoxo. Identificar esas organizaciones que son benchmark, la referencia. Y muchas veces fuera de nuestro sector. Durante muchos años hemos estado mirándonos dentro del propio sector. Los centros educativos, las universidades, miraban en otros centros educativos, en otras universidades. Las empresas de aeronáutica, en las de aeronáutica. Las de automoción, en automoción. Los hospitales, en otros hospitales. Cuando realmente hay elementos específicos que solo en tus pares puedes ver, pero hay muchísimos elementos de gestión que cuando abres un poco el foco te das cuenta que puedes aprender lo mismo de una empresa de biotecnología, de un centro universitario, de un hospital o de una empresa de máquina y herramienta. En Euskalips tenemos el privilegio de ver organizaciones de todo tipo y realmente somos conscientes de que abriendo el foco la gestión de las organizaciones es mucho más parecida de lo que creemos cuando ponemos el foco muy cercano a los detalles. Y también nos ayuda a trabajar en clave de mejora continua. Al final, el ir viendo cómo va evolucionando, cómo va mejorando las diferentes actividades nos permite a trabajar en esa mejora incremental, a tener en el ADN el virus también un poco de por qué no podemos hacer las cosas mejor, cómo se puede mejorar, esa mejora incremental. Que no va en contra, para nada, de lo que sería también pensar en clave de innovación. Porque muchas veces la innovación se busca, pero otras veces la innovación la encontramos. Muchas veces cuando trabajamos en esa clave de mejora continua, a veces es cuando se producen esas mejoras con un ámbito de mejora mucho mayor. Y en otras ocasiones nos hace decir, bueno, abandonamos el planteamiento tradicional y vamos a pensar en hoja en blanco, pero desde el punto de vista de la reflexión sobre la gestión de una organización. Y por último, pero no siempre menos importante, es también la posibilidad de obtener reconocimientos. Reconocimientos que nosotros solemos utilizar el término reconocimiento y no tanto el término premio, porque creemos que las organizaciones se hacen merecedoras de un reconocimiento, porque han conseguido estar en determinado nivel de avance. Y el reconocimiento muchas veces es más importante el interno, con lo que tiene de cohesión de grupo, con lo que tiene de marcarse un objetivo conjunto, con lo que tiene de alcanzar determinados resultados, que lo que puede ser el reconocimiento externo, que también es muy importante, porque la visibilidad de lo que estamos haciendo en organizaciones es que tenemos mucho impacto en la sociedad, realmente es muy relevante. Y para ello, modelos de referencia. El modelo de gestión avanzada es un modelo que desde su concepción buscaba de alguna manera aunar lo mejor de todos los modelos, pero que no fuese un Frankenstein. No hemos pretendido hacer un Frankenstein de modelo FQM, modelo iberoamericano, Singapur, y ya os digo que hay cientos de modelos. Lo que entendíamos es que era importante catalizar toda la experiencia que se tenía en Euskadi, y ya hay mucha, sobre lo que es modelos de gestión y evaluaciones con modelos de gestión, y hacer un modelo que realmente fuese sintético, simple, que aportase valor. Entraré en más detalle en el modelo. Al final, nos obsesionaba el que fuese más sencillo de entender. No queríamos un modelo para superespecialistas en gestión, solo un modelo para evaluadores. Queríamos un modelo que ayudase a las organizaciones a entender la gestión y a gestionarse mejor. Un modelo que, evidentemente, no hemos desarrollado solo desde Euskalit. Nosotros hemos tenido la suerte de ejercer la secretaría técnica, pero evidentemente hay más de mil personas que han participado en la gestación del modelo. Muchos formando parte del club de evaluación, aquí tenemos algunos ejemplos de evaluadores, veo en la sala, que también han contribuido a identificar esos elementos más relevantes para la gestión de cualquier organización. Y un modelo que empezó en ese debate hace ya muchos años. En el año 2009 empezamos a ver ya un cierto agotamiento, una necesidad de renovar, hacia un modelo que aportase todo eso de lo que estoy hablando. En el año 2014 fue el año del lanzamiento. Un modelo impulsado desde el propio Gobierno vasco, con los esquemas de reconocimiento, las A de oro, plata y bronce, a la gestión avanzada, pero también por el patronato de Euskalit. Ya veis las organizaciones que conforman el patronato de Euskalit, empresas industriales, empresas del sector económico-financiero, patronales, grupos tecnológicos, gobierno vasco, las tres diputaciones, Osaquidecha, comunicación… Bueno, al final un patronato muy potente que es el que guía cuál es un poco la misión de Euskalit y la visión hacia la que nos acercamos. Impulsado por ese Gobierno vasco para que realmente tuviese una visibilidad ese premio vasco a la gestión avanzada. Es importante porque queríamos que se hablase de gestión, pero no de cualquier gestión. A veces lo hacemos por contraposición y a muchas organizaciones les decimos «¿Pero tú quieres tener una gestión mediocre o una gestión avanzada?» Y se puede gestionar de manera mediocre, hay muchas organizaciones que lo hacen, pero creemos que hay una necesidad de que realmente hoy en día vayamos hacia una gestión que realmente sea una gestión avanzada. Y entrando en harina, en el modelo de gestión, no entraré con demasiado detalle porque creo que no es tampoco la sesión, no es una sesión formativa ni muchísimo menos. Simplemente, y además muchos ya conocéis el modelo de gestión avanzada, simplemente me iré deteniendo en algunos de los elementos más relevantes. La propia forma del modelo, ¿no? Ese anillo exterior, estrategia. ¿Por qué? Porque la estrategia de una organización lo tiene que envolver todo. Si no está dentro de la estrategia de la organización, hay muchas veces que estamos despilfarrando recursos, despilfarrando esfuerzos y, por tanto, la estrategia era absolutamente relevante. Un anillo intermedio que era muy importante, muy relevante, que tuviese presencia tres grupos de interés, los más relevantes. Los clientes, los usuarios, los que muchas veces dan sentido a las actividades, a los procesos que desarrollamos. Las personas. El modelo de gestión avanzada es un modelo profundamente basado en las personas. Y la sociedad. El impacto en la sociedad es absolutamente necesario. Por convencimiento genuino o por presión social, pero el impacto en la sociedad de todas nuestras organizaciones es muy relevante. A vosotros y a vosotras no lo tengo que decir, porque las universidades tenéis muchísimo impacto en la sociedad. Pero sí es bueno que, cuando hablamos de cualquier tipo de organización, seamos conscientes de que un modelo de gestión avanzada no puede obviar la importancia que tiene del impacto de nuestra actividad en la sociedad. Y, por último, un elemento que no era menor, que era el de innovación. En muchos modelos de gestión la innovación está presente. La innovación es un elemento transversal, un elemento que impregna, que debe impregnar todos los elementos, todos los ámbitos de la gestión en una organización. Pero sí creíamos que llevábamos muchos años hablando de lo que era la innovación, pero no gestionando lo que era la innovación. Creíamos que era importante ponerlo en primera línea, que realmente se viese y se gestionase, sabiendo que la gestión de la innovación no es igual que la gestión de otros elementos, pero que evidentemente es un elemento también a gestionar. No es algo que hacemos aparte de la gestión, es algo que había que integrarlo. Y por eso el que esté en este anillo intermedio era especialmente relevante. Y, por último, como no podía ser de otra manera, en el centro de la diana, los resultados. Pero no cualquier tipo de resultados. Los resultados en la estrategia, los resultados de los clientes, los resultados de las personas, los resultados en la sociedad, los resultados de innovación. Un diseño de un modelo que buscaba una estructura simétrica que facilitase que cualquier persona de la organización pudiese ver de una manera sencilla qué es lo que hacemos en la estrategia, qué es lo que tenemos en los resultados estratégicos, qué es lo que hacemos con los clientes y qué obtenemos con los clientes. Esa simetría que ayudase a la comprensión. Y un modelo que necesariamente tiene que ser dinámico. Al final, los modelos, he visto que algunas personas llevabais el modelo de gestión avanzada, al final, cuando te aparecen los elementos que podría contemplar un modelo, al final no es un checklist de cosas que hay que hacer. Son buenas prácticas que se hacen en otras organizaciones, integradas dentro de la estructura de un modelo, que ayuden a la organización a reflexionar si, en mi caso, con mi misión, con mi estrategia, con mis objetivos, realmente ese elemento es un tema del que debería sacar alguna lección o es un elemento que creemos que no nos aplica, no es necesariamente importante para nosotros o no en este momento es prioritario. Al final, en esa clave de que nos dé preguntas, no es un checklist, son preguntas para que reflexionemos de una manera estructurada, con un marco potente. Decimos aquí de baja prescripción. Durante muchos años hemos oído lo de es que tengo que hacer no sé qué porque esto me da puntos en el modelo. A nosotros, de verdad, era algo que nos parecía perverso, porque dices, ¿dónde ha dicho alguien que en un modelo hay que hacer algo porque te dé puntos? Lo tendremos que hacer porque creemos que es bueno para la gestión de mi organización. Y esa es realmente la lectura que tiene que tener un modelo. Baja prescripción, marco de referencia, pero respetando lo que es la misión, la estrategia de cada organización. Y dentro de la estrategia, tres elementos que son relevantes. ¿Cuál es la información que utilizamos para elaborar la estrategia? ¿Cuáles son los grupos de interés? Esos stakeholders que realmente condicionan nuestra actividad. ¿Cómo esas fuentes de información? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo hace? Que reflexionemos sobre ello. ¿Cómo reflexionamos y establecemos la estrategia? ¿Quién participa? ¿Con qué frecuencia? ¿Tenemos un procedimiento? ¿Tenemos algún método? Lo hacemos con mucha participación, con poca. Y luego, ¿cómo comunicamos a los diferentes grupos de interés? ¿Cómo desplegamos, revisamos y actualizamos el propio sistema, el propio procedimiento de hacer la reflexión estratégica? En segundo lugar, la parte de clientes, de usuarios. En primer lugar, la gestión de la relación que tenemos. Muchas veces no sabemos quiénes son los clientes de nuestras organizaciones. O sabemos cuáles son algunos. Pero muchas veces no sabemos ni cuáles son los motivos por los que están en nuestra organización y no van a otra. O no sabemos si otros podrían venir a utilizar nuestros servicios. También tenemos que reflexionar sobre el desarrollo y comercialización de nuestros servicios, de nuestros productos. Cómo los planificamos, cómo los ponemos en valor, cómo los presentamos a los usuarios. Y también el propio proceso productivo, los procesos de la organización y cómo están estructurados para que realmente cubra todas las actividades de cara a que ese servicio llegue al cliente potencial, real y sepamos que realmente está haciendo un uso adecuado de los servicios que le estamos proponiendo. Y, por último, incluíamos también en este elemento la parte de proveedores. Sí queremos que proveedores, aliados… Es un ámbito en el que realmente está teniendo una importancia creciente en la gestión. En nuestras organizaciones es muy raro que actuemos de una manera aislada. Cada vez las organizaciones trabajamos de una manera mucho más conectada con cientos de organizaciones. No podemos ser especialistas en todos los ámbitos ni en todas las actividades. Ni podemos ni muchas veces queremos. Y, por tanto, esos proveedores clave, esos aliados que nos ayudan a conseguir cosas que solos no podemos, realmente son un elemento muy relevante, cada vez más relevante y muy importante de gestionar. La parte de personas, pues, evidentemente, desde cómo las seleccionamos, cómo las retribuimos y cómo las atendemos durante todo ese proceso es absolutamente crucial, porque esa es la puerta de entrada a nuestras organizaciones. Pero una de qué están dentro, cómo desarrollamos el conocimiento de las competencias, cómo hacemos ese equilibrio, ¿no?, para que realmente, en primer lugar, respondamos a la pregunta, ¿sabemos realmente lo que sabemos en nuestra organización? Muchas veces no sabemos el conocimiento que tenemos en la propia casa. Sabemos el currículum, sabemos alguna experiencia, pero no tenemos el conocimiento de las competencias que tenemos, el potencial, la capacidad que tenemos en nuestra organización. Y, por tanto, también, cómo podemos estimularlo, motivarlo, hacer que se desarrolle. El compromiso con las personas. Qué fácil es ponerlo y qué difícil es también tenerlo, ¿no? Cómo las organizaciones llegan a ese equilibrio entre el interés de la organización y el interés de todas y cada una de las personas de una organización. Y cómo establecemos ese equilibrio, esa conciliación de intereses entre ambas partes. Y, por último, pero no menos importante, la ampliación de la capacidad de liderazgo. Este es uno de los elementos que en algunos modelos estaba como un elemento aparte. Se hablaba de liderazgo como un elemento específico. Pero en la reflexión, en el momento del desarrollo del modelo, creíamos que era importante incorporarlo dentro del elemento personas. Primero, porque los líderes, las líderes de las organizaciones son personas. Y, segundo, porque creíamos que tratándolo como un elemento aislado, muchas veces estábamos llevando a un sinsentido de hablar de líderes y liderados. Cuando realmente no ese es el concepto que hay en los modelos de gestión. Al final, el concepto es cómo trabajamos el liderazgo en las organizaciones. Y, evidentemente, la posición jerárquica en las organizaciones marcará las posibilidades de ejercicio de liderazgo. Pero el liderazgo puede ir relacionado muchas veces con los propios valores de la organización. Y de los valores de la organización, no solo los líderes tienen que dar ejercicio de los mismos. Por tanto, entendíamos que dentro de personas tenía un concepto mucho más integral. Sociedad, el impacto en la sociedad. Al final, ¿cuál es el compromiso que tienen nuestras organizaciones con el entorno social en el que estamos participando? A veces, en las entidades públicas, como las universidades, como la UPV, muchas veces hay un problema de entender que, como nuestra actividad ya tiene un impacto en la sociedad, ese es nuestro compromiso social. Bueno, el compromiso con el entorno social más allá de lo que es el compromiso con nuestros clientes o con nuestros usuarios. No porque no sea suficiente, sino porque podemos tener, es bueno que tengamos también una reflexión sobre si podemos impactar en la sociedad más allá de lo que es el propio impacto que tenemos en los clientes, en los usuarios. Y también la parte de la sostenibilidad medioambiental. En los últimos años se ha trabajado mucho en el tema del medioambiente, pero evidentemente esos dos focos, el compromiso social, cómo somos una organización socialmente responsable. Y, en segundo lugar, la parte medioambiental. Y el elemento innovación, ya os digo que creo que habrá pocos términos de los que hayamos oído hablar tanto en los últimos años como innovación, pero creemos que sigue siendo el gran desconocido. Creo que es importante que las organizaciones reflexionemos todos. En primer lugar, cuáles son, qué entendemos por innovación, porque no hay un único, no hay una única definición de innovación. En cada organización nos encontramos con una y si preguntase aquí cuál es la definición de innovación en el OPV, 20 o 30 definiciones diferentes, seguro que me he encontrado, si no más. Nos pasa a todos, ¿eh? Pero es importante que pensemos también en cuáles son los objetivos y las estrategias, y las estrategias para innovar. Porque innovar por innovar es un despilfarro. Innovar por innovar hay veces que es bueno como concepto, pero cuando lo metemos dentro del foco de la gestión, muchas veces también tiene que tener una reflexión, una prioridad, una estrategia. Es importante que en las organizaciones reflexionemos también si generamos el contexto para que esa innovación surja. Y muchas veces no es tanto ponerle unos objetivos o ponerle unas personas, sino que hay unas dinámicas, una cultura que favorezca el que en las organizaciones haya esa inquietud, esa iniciativa. Igual que la hay para mejorar, que la haya también para pensar no solo en cómo se pueden hacer mejoras incrementales, sino cómo podemos hacer mejoras de una manera mucho más disruptiva. Y también tener en cuenta el potencial del entorno. Innovación abierta es un concepto que no nos puede resultar extraño. No se innova en soledad. Las empresas ya tienen muy claro que los departamentos de I más D no es el foco donde se producen todas las innovaciones. Cada día es mucho más fácil tener en cuenta que un departamento de I más D es una organización con una universidad, con un centro tecnológico, con la propia empresa, con los clientes y de una manera interactiva. Y por último, y también creemos que es muy relevante, pensar muchas veces en la fuente interna de la innovación, las ideas. Cuando hace unos años oía que en Toyota todos los años tenían un millón de ideas de las personas que trabajaban en Toyota, bueno, bien filtradas, seguro que de ese millón de ideas sacan algunas cosas para mejorar, ¿no? Bueno, pues al final, ¿cuáles son las ideas? ¿Cómo hacemos que esas ideas se transformen en proyectos innovadores? ¿Cómo tenemos sistemas que filtren, que potencien, bueno, que realmente den cauce a todo ese conocimiento, a esas ideas que tenemos en las organizaciones? Y por último, si los primeros eran los elementos de acción, estrategia, clientes, personas, innovación y sociedad, las palancas de transformación, luego miramos a los resultados que obtenemos y, como decía antes, los resultados estratégicos, los resultados en clientes, los resultados en personas, los resultados en la sociedad y los resultados de la innovación. Al final, a mí hay una frase que me parece realmente muy acertada, que es que las organizaciones tienen que buscar la satisfacción equilibrada de los grupos de interés. Y muchas veces hay organizaciones que ponen más el foco en los clientes y se olvidan de las personas. O ponen más el foco en las personas y se olvidan del impacto en la sociedad. Bueno, al final es el equilibrio. Si estiras de una manga que la otra no se te quede corta, ese equilibrio no es fácil, pero es donde realmente está la virtud. Y el equilibrio en cada organización puede ser diferente. Es importante también no solo los modelos, sino también el uso que hagamos de los modelos. Y ahí es donde creo que realmente tenemos todavía mucho margen de mejora. Que lo utilicemos realmente como una guía para reflexionar y ver el grado de avance y no como un checklist. Porque si no, nos lleva otra vez a pensar qué puedo hacer para que me suba cinco puntos. Por favor, no es ese el uso de los modelos de gestión. Segundo, verlo como un recopilatorio de ideas y buenas prácticas. Lo que aparece en los modelos son prácticas de gestión que hacen organizaciones en todo el mundo. Y eso es importante que reflexionemos sobre si para mi organización eso también podría ser relevante. Y por último, que lo veamos como un modelo de diagnóstico interno, pero también como un modelo de diagnóstico externo. Como diagnóstico interno es una buena excusa para que un equipo directivo, un equipo ampliado con responsables de procesos, toda la organización, reflexione sobre lo que es relevante para la gestión. Pero también da la posibilidad de que tengamos una reflexión contrastada con gente de fuera, con ojos limpios, que nos ayuden un poco a hacernos esas preguntas que a veces, cuando llevamos muchos años trabajando en la misma dinámica, a veces no vemos, llega alguien de fuera, nos hace tres preguntas y dice, ¿cómo puede ser que con tres preguntas entienda los elementos clave de la gestión? Y nosotros llevamos 15 años porque lo ve con unos ojos no condicionados por el día a día. En Euskadi somos realmente afortunados. En Euskadi no os cuento, porque podemos disponer del club de evaluación. Un club de evaluación con 2.500 personas, 47% mujeres, 53% hombres, 18% en puestos de dirección general, 55% en puestos de dirección de área y 27% en otros puestos técnicos o de otro estilo. Servicios, de organizaciones de servicio, el 34%, de educación, incluida la universidad, que tiene un buen porcentaje en esa porción de la tarta, el 33%, de industria, de sanidad, de administración. Os lo digo que hemos tenido que ir a presentarlo en muchos lugares del mundo que nos han invitado a contar la experiencia. Es una experiencia con una escala no fácilmente encontrable a nivel mundial y, por tanto, creo que tenemos un potencial impresionante de personas dispuestas a colaborar y aprender con otros. En este momento hay más de 300 personas del club de evaluación haciendo diagnósticos y evaluación organizados por Euskalit para ayudar a la mejora de la gestión de otras organizaciones. 300 organizaciones evaluadas al año. Euskalit tiene una plantilla de 17 personas. Os podéis imaginar que no llegaríamos ni muchísimo menos a poder hacer todo ese trabajo de diagnóstico. Ese club de evaluación, además, es un club de personas que conocen muy bien el modelo de gestión avanzada, que son capaces de evaluar utilizando ese espejo, ayudando a la organización a posicionar bien el espejo y no a dar las respuestas, pero sí a hacer las preguntas adecuadas, pero que también lo pueden hacer con otros referenciales. En Euskalit también gestionamos, por petición del Gobierno, el certificado de calidad a la gestión lingüística, el certificado de ICAIN, con otro referencial, con otro marco, o también con la metodología 5S. Pero se puede hacer con otros muchos referenciales. Tenemos un capital importantísimo para poder hacerlo. Y algo que nos obsesiona desde hace unos cuantos años es realmente que el modelo de gestión avanzada y las evaluaciones del mismo realmente sea algo que se haga con simplicidad. No queremos contribuir a que las organizaciones sufran por el tema de las documentaciones, la burocracia, los procedimientos, los que tenga que haber. Y simplicidad es un término que tenemos que seguir trabajando. Yo suelo utilizar muchas veces el símil de… he tenido la oportunidad de estar en Philips en unas cuantas ocasiones. Cuando te decían que simplicidad es uno de los elementos relevantes para Philips, era porque realmente decían que muchas veces un mando a distancia tiene 50 botones y utilizamos 7. De hecho, es fácil identificarlo. Los que hemos borrado ya el número, de tanto tocarlo, os pasará a vosotros también en casa. Y muchas veces pensamos en cosas muy complejas, muy sofisticadas, muy potentes, pero que realmente utilizamos el 10%. Bueno, pues simplicidad es algo que también tenemos que utilizar cuando hablamos de gestión y de la utilización del modelo de gestión avanzada. El segundo es rigor, porque la simplicidad no tiene que ir en contra del rigor. Por tanto, tenemos que tener bien clara cómo organizamos las actividades, quién hace qué. Bueno, esa estructura que nos permita luego la autonomía y funcionamiento, porque todos sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y, por último, el aporte de valor. El aporte de valor también es, si no aportamos valor con las evaluaciones y con el uso del modelo, realmente las organizaciones no lo utilizarán. La prueba del 9 será esa. Creemos que es importante y en las universidades ese aporte de valor se puede centrar en unos pocos elementos, aunque se podrían poner muchos más. En primer lugar, es un espejo potente de referencia y es bueno, es sano que realmente nos miremos con un espejo que a veces nos pueda sacar un poco nuestras limitaciones, pero si no nos miramos en el espejo vamos a vivir de una manera un poquito ciega sobre lo que realmente es relevante. En segundo lugar, que nos permita ese contraste externo, esos ojos limpios que nos ayuden a cuestionarnos cosas que a veces por la inercia trabajamos de una manera que, bueno, igual podríamos hacer de otra. En tercer lugar, a una universidad o a un centro universitario le permite el contacto con otros sectores y con otras prácticas de gestión. Y yo creo que este es uno de los elementos absolutamente relevantes que estamos en un entorno donde se puede hacer muy bien. Bien, hace 15 años era realmente complicado poner en una misma mesa a hablar a personas de un equipo directivo de una empresa de aeronáutica, de automoción, con unas personas de un centro educativo o de un hospital. Vivían en mundos, en planetas completamente diferentes y había una cierta sensación de qué vamos a aprender de otro tipo de organizaciones. Hoy en día podemos decir que esa situación ha cambiado y mucho. Cuando nos dicen que un banco ha visitado a una Icastola aquí en Euskadi para conocer algo de procesos, pues os podéis imaginar que alguna ilusión nos hace. Cuando nos dicen que de una empresa de aeronáutica han visitado un hospital, para profundizar en el tema de las radiografías, para las piezas críticas, algo de ilusión nos hace. Cuando vemos que en los equipos de evaluación juntamos a personas de cinco sectores hablando el mismo lenguaje y aportando sobre gestión a la organización, creemos que realmente es un ejemplo de que ese lenguaje común, ese espejo, realmente aporta mucho. Y nos ayuda a salir a veces de planteamientos un poco endogámicos, de aprender lo que hacen los mejores, las mejores prácticas, que a veces están en nuestro sector, pero otras muchas están fuera. La compatibilidad con otras metodologías y herramientas, y eso también es absolutamente fundamental. El que una organización, por eso también el símil del espejo, que una organización utilice un modelo para mirarse a él no quiere decir que tenga que renunciar a sus propias herramientas, a sus propias metodologías, a su forma de hacer. Y por eso tiene que tener esa flexibilidad, para que realmente ambos sean compatibles. Por eso huimos un poco de cuando se habla de implantar el modelo. No implantamos, nos miramos a ese espejo de referencia, pero tenemos nuestro sistema. Y por último, la economía de esfuerzos. Hablaremos en más detalle del tema a partir de ahora, pero creemos que la experiencia piloto que hemos hecho en la evaluación MGA Audit realmente tiene mucho que ver con esa economía de esfuerzos. ¿Cómo hacemos que las organizaciones no tengan que pasar más trámites de los estrictamente necesarios para que realmente puedan tener esa visión, esa aportación de mundos que podían seguir funcionando de manera independiente? Pero que creo que el equipo hemos sabido ver las posibilidades de aunar esfuerzos y realmente quedarnos con lo esencial de ambos esquemas, con un nuevo procedimiento para poder utilizarlo de una manera eficiente y que realmente aporte valor a la organización. Es que regazo. Gracias.